No quiero despertar y que ahí estés Yo quiero que me cuestes más que ayer Es hora de aprender definitivamente a querer Mi corazón sigue latiendo, mis pulmones absorbiendo El veneno que produce la maldita soledad Y aunque yo siga existiendo, si no estás debo aceptar Que igual se vive, pero no se vive igual La vida sigue, pero yo me quedo atrás Y no es capricho, es necesidad de ti Porque tú eres la frontera entre estar vivo y vivir Me siento tan corriente, tan común Ya me abandona hasta la juventud Si hay algo destacable en mí seguramente has sido tú Mi corazón sigue esperando, mis pulmones inhalando Las cenizas de un recuerdo que presiento que no es más Y aunque yo siga existiendo, si no estás debo aceptar Que igual se vive, pero no se vive igual La vida sigue, pero yo me quedo atrás Y no es capricho, es necesidad de ti Y no es capricho, es necesidad de ti Porque tú eres la frontera entre estar vivo Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y aunque yo siga existiendo, si no estás debo aceptar Que igual se vive, pero no se vive igual La vida sigue, pero yo me quedo atrás Y no es capricho, es necesidad de ti Porque tú eres la frontera entre estar vivo Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Subtitulado por Jnkoil